Estamos en contacto con Alberto Bundurraga, presidente de la democracia cristiana. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. A ver, ¿perdón? Cansado después de un par de días muy intensos de negociación política. Me imagino. A ver, sabemos quienes seguimos esto con atención. Los periodistas nos gusta estar arriba de estas cosas, pero haciendo un muestreo rápido me di cuenta que mucha gente sabe muy poco de esto. Y que la pregunta que se hace es ¿por qué se anuncian los pactos pero después se anuncian los candidatos? ¿Nos puede describir cómo es este proceso? Mira, nosotros tenemos el 27 de octubre elecciones municipales. Más o menos la gente empieza a recordar las elecciones anteriores. Bueno, eso es lo que se vota el 27 de octubre. Sin embargo, existe para las elecciones municipales, también para las de gobernadores, la posibilidad de que los distintos partidos se acuerden primarias. ¿Para qué? Para seleccionar al mejor candidato o candidata en cada una de las comunas. Bueno, para la inscripción de... O sea, estas primarias son el 9 de junio. Y como son el 9 de junio, la inscripción de primaria de acuerdo a la norma del CERVEL era ayer 10 de abril. Entonces, por eso, todos los partidos tenían plazo hasta el 10 de abril para lograr las distintas negociaciones que permitieran resolver que candidatos iban a ir a las primarias. ¿Y por qué el proceso involucraba a otras comunas? Porque si un grupo partido define tener un pacto para una primaria en una comuna en Chile, lo obliga a tener un acuerdo en todo el país. Entonces, al final del día, lo que significaba para todos es que nos pusiéramos de acuerdo en quiénes son los candidatos o candidatas en cada una de las comunas de Chile o los criterios para determinarlo. Y es eso lo que hemos estado, es eso lo que se anunció, lo anunciamos nosotros, el pacto nuestro, lo anunció también el pacto de la derecha, en fin. Esa es la razón por la cual hoy día en abril estamos hablando de las elecciones municipales que son en octubre. Y creo que es bueno que así sea, porque los municipios, yo fui alcalde, fui alcalde de Mancú hace ya algunos años, pero los municipios son sumamente importantes para la mejor calidad de vida de la gente. Son sumamente importantes en los temas del desarrollo de la comuna. Son sumamente importantes en los temas de equidad territorial. Hay barrios que lo tienen todo, hay barrios que les faltan mucho, hay comunas que lo tienen todo, comunas que les faltan mucho. Y hace la diferencia en una comuna un buen alcalde o una buena alcaldesa respecto a uno que no está bueno. Entonces, por eso es bueno que se empiece a hablar de lo municipal, más allá de los desafíos políticos, que claro, uno como presidente de un partido político tiene que enfrentarlo también. Pero creo que es bueno que se empiece a hablar ya de lo municipal y de los desafíos que van a ir planteando los candidatos y candidatas en todo el país a partir de esa fecha, pensando primero en las primarias de junio y después ya en las elecciones de octubre. Ya, o sea, al final del día se denuncia acá qué comunas van con primarias y cuáles van con un pacto, digámoslo así, porque no es necesario realizar primarias, porque ya estamos más o menos de acuerdo dentro de cada ala del espectro político. Así es, así es. Y de aquí a allá, de este momento hasta aquel, ¿qué se hace con los candidatos? ¿Cómo se decide? ¿Están ya claros? ¿Hay disputas? Sí, en el caso nuestro, nosotros aceptamos la invitación de los partidos de gobierno a formar parte de un pacto electoral para determinar candidato o candidata única en cada una de las comunas de Chile. ¿Por qué? Porque el sistema electoral no permite segunda vuelta en los alcaldes y por lo tanto, si uno va separado, finalmente aquel sector que va más junto gana la elección y bueno, si vamos todos separados, lo que va a suceder es que la derecha gana en todos lados. Entonces nosotros aceptamos esta invitación, pero requería ponernos de acuerdo, comuna por comuna. Y eso fue lo que hicimos, pero en muchas de ellas definimos resolver a través de primarias. Y bueno, eso fue lo que fue tan intenso. El último día fueron 27 horas o 28 horas seguidas sin parar, donde fuimos definiendo un conjunto de criterios y a partir de esos criterios definir cada uno de los candidatos y candidatas. Muy bien. Ahora, en este criterio, digamos, tenemos una serie de modos de llegar a la opinión pública, pero esto depende mucho del despliegue territorial, que en Chile es bastante, yo diría, cuando no irse a la segura, llegar a los barrios donde más se conoce, es bastante incierto. ¿Cuál es el principal activo de aquellos que quieran darse a conocer y llegar bien posicionados a las elecciones? Bueno, hay una mezcla, Rafa, entre las propuestas que tenga cada candidato o candidata con la trayectoria y los apoyos que va logrando. Por ejemplo, Edith Alarcón, nuestra candidata en La Graja. Ella ganó recién una primaria interna, 1.800 personas fueron a votar por ella y ha ido generando apoyos en distintas organizaciones sociales y a partir de eso en La Graja ha ido recorriendo toda la comuna. Jimena Yamín, nuestra concejala y candidata en Peñarolén, ella tiene una trayectoria como concejala y claro, como concejala ella conoce toda la comuna y sabe qué barrio, en cada uno de los barrios, cuáles son los distintos desafíos que hay en cada uno. Y así vamos uno por uno. Después los que son alcaldes en ejercicio, Gustavo Toro, alcalde en San Ramón. Bueno, un destacado alcalde que ha enfrentado además con fuerza la delincuencia y que conoce San Ramón en cada uno de los detalles. Y vamos uno por uno. Claudia Pizarro, destacada a la alcaldesa en La Pintana, destacada a nivel nacional también, un orgullo para La Pintana. Y van conociendo cada una de las realidades de las comunas. ¿Por qué lo ejemplifico en cada uno de estos casos? Edith Alarcón, en La Granja, en Jimena Yamín, en Peñarolén, en Claudia Pizarro, en La Pintana, o Gustavo Toro en San Ramón. Lo ejemplifico en cada uno de ellos porque cada comuna en sí misma es distinta. Y cada comuna es distinta y si bien hay temas nacionales como la preocupación y ocupación por la seguridad, por un lado, la preocupación y ocupación por la equidad territorial, barrios que lo tienen todos, barrios que les faltan mucho, la expresión de esto, la expresión de las propuestas son distintas en cada una de las comunas y por eso necesitamos personas que conozcan su comuna, que vibren, que tengan compromiso y pasión por lo que están haciendo y eso es lo que dijimos primero en los procesos internos de selección en la democracia cristiana y después en los procesos de negociación con los otros partidos. Perfecto. Don Alberto Undurraga, presidente de la democracia cristiana, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado para explicar este proceso que no todo el mundo tiene tan claro. Que tengas un muy buen día. Buen día, Rafa, también. Un saludo a todos los auditorios y auditoras. Gracias.